Aquí estamos el día de hoy. ¡Qué emoción, qué emoción! Vamos al teatro. Los voy a invitar a ver una obra padrísima. La fui a ver el fin de semana pasado, el domingo exactamente, con mi mamá y estuvo increíble. Y les quiero platicar de qué obra es. Vamos a tener a un entrevistado especial el día de hoy. Y pues nada más y nada menos al actor, al protagonista de esta maravillosa obra. Gracias, gracias a todos los que se están uniendo hoy juevesito de teatro, de platicar. Todo, todo lo que quieran ustedes saber, nos lo preguntan. Aquí abajo hay un signo de interrogación, entonces pueden escribirnos las preguntas. Y nosotros aquí estamos para platicar con ustedes y divertirnos un poco. Bueno, no un poco, mucho. Les voy a platicar. Esta obra se llama Soy lo Prohibido. Y es de la compañía y del actor Pueblo López. Es un monólogo musical cabaretero que por medio de la nostalgia y el humor invita al público a reflexionar sobre la situación actual del país. Pero de una forma muy divertida. Comienza una nueva temporada en el Teatro del Foro Shakespeare los domingos de mayo y junio a las 6 de la tarde. O sea que está increíble porque es tempranito, se pueden estacionar por ahí cerquita y ya saben que a esa hora no hay parquímetro. Y pueden comer, pueden comer el cafecito, los postrecitos, todo está delicioso. A ver, ¿cuáles son tus recuerdos más valiosos? ¿Cómo has vivido tu vida? ¿Podrías llevar toda tu vida en una maleta? Soy lo. Un adulto mayor que aún le gusta la bohemia viene a contarnos la historia de su vida y de su gran amor por medio de canciones, anécdotas. Y pues él dice que en el pasado fue un gran artista y se codeaba con grandes celebridades y estrellas. Bueno, eso lo dice, soy lo. Les va a encantar porque es un monólogo cabaretero. De verdad, mi mamá y todas las señoras y todos estábamos cantando las canciones. O sea, en algún momento eso sí es una bohemia padrísima. Y qué más les puedo decir, que la dirección es a cargo del maestrísimo Pedro Kominick, que bueno, saben que es un gran actor, cantante, conductor y demás. Entonces, la maestra Gabriela Gallardo dio la asesoría en dramaturgia. Y bueno, el equipo creativo está Carlos Huizar, diseño de caracterización Brisa Alonso, vestuario Gloria Ibarra, diseño gráfico Quetzal Méndez, fotografía Eder Zárate. Y bueno, difusión Tania Carné. Bueno, y son muchas personas las que están ahí, pero yo los quiero invitar al teatro. Ya de una vez le vamos a dar la entrada, por favor, a Pueblo López. Justo qué padre que están por aquí y que vamos a platicar un poco de esta obra, de este monólogo. Ah, caray. Oye, Brian, Brian, ayúdame a moverla aquí. A ver. ¡Ay, mira qué belleza! ¿Cómo está? ¿Cómo está usted, señorita Adriana? ¡Muy bien, mi Soilo! Aquí andamos. Oiga, este, yo no puedo decir lo mejor que usted lo ha dicho, porque además usted lo vivió en carne propia, señorita. Entonces, cuénteme. ¿Verdad, mi Soilo? Es que fíjese que me acabas de asombrar, porque yo quería buscar ahí a Pueblo López, pero qué bueno que estás tú aquí, Soilo. Y cuéntanos. No, no puedo. Cuéntanos. Sí, ha de estar muy ocupado, ¿verdad? Seguramente. Sí, no, no, me mandó a mí directo hacia él. ¿Qué quiere que le cuente? Pues cuéntanos, ¿por qué? ¿Por qué estas ganas de querer cantarle al público de tu amor? Oiga, señorita, es que fíjese, creo que la obra, el acontecimiento, cumple con su objetivo, sobre todo porque, pues no tiene ninguna otra pretensión real más que ese momento de convivencia y de bohemia, ¿no? Este, el autor, el autor Pueblo López, pues fíjese que no conoció las peñas, ni las, ni no, no las conoció, pero, pero él es un estudioso, ¿no? Y él quiso en algún momento evocar y rememorar y dijo, bueno, qué bonito que se presta para esta ocasión. Fíjese que, 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 que Soilo ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos recintos, ya sea recintos teatrales y recintos no teatrales. Entonces se presentó el año pasado, en el 77, el Centro Cultural Autogestivo, porque se ganó una beca, ¿no? El joven, el joven Pueblo López se ganó una beca, entonces le dieron lo de cabaret, según el SAC, sí, el sistema de apoyos a la creación de proyectos creativos, propositivos, que antes era el Fonca, ah, pues ese se lo ganó. Y, y una idea que tenían es, vamos a llevarlo a un espacio escénico, pero sería muy interesante llevarlo a espacios no tradicionales para el teatro. Entonces tuvimos la fortuna, señorita, de ir, fíjese, fuimos a dos casas de descanso para personas adultas mayores, y también lo fuimos a llevar a la casa del actor. A la casa del actor. Ay, es que soy lo, este, y, y, y Pueblo tienen ahí sus, 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 con contactos. Te manda, te manda saludar Bicho Torres, dice, grande soy lo. No, no, pues usted sí sabe, mi bueno, Osvaldo, usted, usted sí sabe, usted sí es bueno de los buenos, este, es que, es que él también, no, no, eres un gran director de orquesta. Yo también, que he estado en las orquestas, es un gran director de orquesta. Aquí conocemos, entonces, señorita, le decía, fuimos a la casa del actor, e imagínese el encuentro, ¿no? Al principio se quedaron así los viejitos como desde acá, dicen, y este, este pinche viejito acá, de los viejitos a las de acá, y los viejitos, así nos quedamos, no, no, pues este, ¿qué está haciendo, no? ¿De dónde se escapó? Y ahí sí nos subestuvimos como una media hora, ¿no? Hasta que ya, ¿no? Entramos y ya empezó el suceso, pero mientras tanto, este, así fue. Y justamente ahora que lo menciona, cambia, cambia de espacio y cambia de formato, porque ahora está en este formato de café concert, en este formato de café cantante, retomando un poco toda esta idea de las peñas, en un espacio, pues usted ve tan íntimo, tan bonito, tan emblemático de la Ciudad de México, ¿no? Y a un costado de Chapultepec y de la Suavicrema, ahí ya ve que la tenemos ahí atrasito. Entonces, no lo había pensado hasta ahorita que lo mencionó, fíjese. Qué bonito es ese público natural, ese público que no es teatrero, ese público que es, que ama el teatro y ama los espectáculos. Y yo estaba escuchando que las señoritas, las señoras, pues llegaron, porque escucharon en la radio al señor Soylo. O sea, a mí mero, ¡ah! 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 Y dije, qué maravilla es. Porque si usted se da cuenta, desde que el espectáculo fue planteado, estaba presente la idea de la radio como un ente, como un personaje. Tuvimos la fortuna de contar con la voz del maestro Pepe Vilchis, que hace, ¿no? Este personaje, el locutor. Usted lo vio, usted lo vio en primera persona. Imagínese cómo me siento y cómo se siente el autor, que está funcionando por medio de la radio, el hecho de que la gente vaya al público. Entonces, es conmovedor. Es conmovedor porque es un homenaje verdadero. Deja usted, no es un homenaje a las personas adultas mayores. No es un homenaje al siglo XX. No es un homenaje a los grandes artistas ni a la radio. No, no, no. Aunque está evocando todo eso, es un homenaje a la humanidad. Es importante ese contacto, esa convivencia. O sea, usted y yo, señorita, ahorita no estamos, pero estamos, ¿no? Y nos conocimos. Y usted vio esa sensación porque... Fíjese que también hemos tenido la experiencia de lo que es el teatro en corto, el microteatro. Y si bien se puede polarizar al respecto de lo que es el teatro en corto, algo que le rescato mucho es ese contacto también. El teatro en corto, así cerquita estuvimos, antes de que surgiera por jodidos y hocicones mataron a los actores del maestro César Enriquez. Entonces, antes de eso, existió Chulos y Coquetones, los 41 actores en el microteatro. Entonces, de repente metíamos a 25 o 30 personas en un bañecito y ahí dábamos el show. Entonces, es vertiginoso porque éramos yo acompañando la música porque es lo que sé hacer, más los otros dos actores. Haciendo un espacio tan chiquito. Y regresar a este espacio que es La Bambalina del Foro Shakespeare. Porque ahí, en su tiempo también, estuve con la compañía Nopal con Flor Teatro. Haciendo Las Alegres Comadres de Atracomulco. Soy, lo ha estado, en los mejores espectáculos. ¡Eso! Regresamos a este espacio y en algún momento el maestro, el director, Pedro Cominic, dice... Tú no te vas a subir al escenario. Y yo, oiga maestro, pero... Pues ahí está el escenario. Y dice, no. No, tú vas a subir al escenario en el momento que sea el espacio teatral. El momento en que recuerdas. El momento en el que bailas. El momento en el que evocas. Pero mientras tanto, te quedas abajo. Y dije, y es complicado, porque es aleatorio. Es incontrolable. Cada función es diferente. Si hay ahí una idea, ¿no? Por supuesto. Pero eso es lo... O sea, yo mero me gusta improvisar. Improvisar por un camino. Me gusta lo incontrolable. Me gusta el azar. Pues me gusta jugar y apostar, señorita. Perdóneme. Sí le contesté. Sí, te gusta muchísimo la adrenalina, pero hay un detallito sólido. A ver, cuéntame, ¿qué pasa con eso del alcohol? O sea, eres muy talentoso y quiero que me expliques cómo le haces para tocar tantos instrumentos al mismo tiempo. Porque yo quiero que la gente vaya a verte el ritmo que tienes, lo bonito que cantas, tú solito. Le puedo contestar de manera práctica. Fíjese, señorita, que soy muy hiperactivo desde chiquillo. Desde chiquillo yo no me podía quedar quieto. Entonces, mire, deme cinco segundos. Fíjese, acá tengo mi guitarra y acá dentro de mi guitarra tengo varios instrumentos y varios objetos sonoros, porque así es uno. Entonces, yo creo que usted lo menciona, porque justamente ahí de repente a uno le da por la cantada y todo. Y aprovechemos, porque... Ah, es que fíjese que estuve viendo también el Aprenda en casa y pues uno te enseña así por la pantallita. Este es el pandero. Y el pandero solito se lo pone en su... Ay, espéreme, me lo voy a poner en mi pie izquierdo. No, entonces ahí ya tengo lo que le viene siendo el contratiempo, ¿no? Como el chasquillo. Entonces, fíjese, con todo respeto, ya ve que de repente se mató ahora el huevo. ¿No? Y qué huevo tan azul, ¿no? Ese lo tenemos siempre bien sujeto en la mano derecha. Y fíjese que también venimos teniendo aquí el pito dorado, ¿no? Este, se lo va uno, usted acomodando. Todo es como se acomoda, ¿no? ¡Ah, ya sabe! No, perdóname, perdóname si me sobrepaso. Si me sobrepaso, me dice. Se me acomodeselo. Perdóneme, discúlpeme, se me va un poco, se me olvida. No, no, nunca, don Zoylo, como mejor le convenga, acomodeselo. Entonces, fíjese, no, pues luego agarro confianza, señorita, ¿no? No, no, no vaya a ser a las de acá. Y luego, pues uno se va poniendo lo que viene siendo la uñita, ¿no? Así que, fíjese, fíjese, son como transformers, ¿no? O sea, tengo que tener todo así listo en la mano. Entonces, a lo mejor ya veo que usted que la distancia y todo, pero luego ha tocado un fragmentito aire. ¡No, no, 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 no! ¡Sosí! ¡Bravo! Mucha coordinación y concentración. ¡Qué padre, don Zoylo! Tenemos una pregunta para usted. Dice... Dígame. Para don Zoylo, ¿qué es lo más difícil de hacer un monólogo? ¿Sabe qué, señorita? El evitar lo que uno tiene que decir. ¿Cómo qué? Imagínense, imagínense cuántas vivencias tiene uno así en la cabeza. Y no solo esas, ¿eh? Las vivencias pasadas, las vivencias realmente vividas, las que me inventé cuando estaba así en la fiesta, las que evoco viendo de la película, o las que se me van ocurriendo en el momento. Y eso no es que yo sea, este, este, mentirosillo, ni nada, ¿no? Ni cuentero, ¿no? ¿Cómo vos te crees? Más bien, este, este, me inspiro. No, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy. Lo que le iba diciendo es, es difícil porque, pues usted vio, pues dura, 90 minutos hablando. 90 minutos hablando, eso, 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 en un TikTok ya no, ya son, este, 18 minutos, y ya es mucho tiempo. Pero, contestando otra vez, no sé quién haya preguntado. ¿Quién preguntó lo del monólogo? ¿Usted me preguntó lo del monólogo? Eh, es, no sé. Eh, princesas, clinto fan oficial. Oh, y mire, le voy a confesar, lo más difícil es conectar con el público. Es ese momento en el que usted estaba bien mencionando, y miren, spoiler alert, pero mire, vamos a hacer como de un dedito, no, fíjese, de un dedito. La gente canta, la gente canta. La gente se la pasa bien, se divierte, ya se pausó Don Zoilo. Díganme, los que están aquí en la entrevista, cómo nos ven, cómo nos escuchan, qué quieren saber. Aquí en lo que se descongela Don Zoilo, si alguien me está escuchando, pues yo les voy a decir que esta obra de Zoilo prohibido... Hola, hola. Ay, yo creo que nos estábamos trabando, pero ahí estoy, perdónenme. ¿Me fui? ¿Regresé? Te fuiste, nos habíamos quedado en el número uno, y ahí te quedaste. Se lo dejé de emoción, fíjese, fíjese. La gente canta, canta. La gente grita, grita. La gente aplaude. La gente echa una porra. La gente así, y de repente se le pone cristalino. Sí, quien quiere llorar, llora, claro. Princes, ya regresamos, perdónenme, discúlpenme. Pues es que aquí en las playas de La Jusco, de repente ya ve que... ¡Sin agua! No, pues cómo va a haber internet. Imagínense el internet, estoy conectado aquí al C5 de afuerita de mi casa. Oiga, soy yo, pero a ver, que no se nos olvide, recuérdenos el horario, el día, el lugar, todo. Mire, así me voy a poner, así no me da la sombra, Mire, así no me da. Es que con esto de las cosas y de los círculos, Mire, ese buen perfil. Claro que sí, señorita Adriana, como usted pudo haberlo vivido, esto se está presentando los domingos de mayo y junio en La Bambalina. ¿Dónde podrá usted encontrar La Bambalina? Se lo está preguntando. Pues usted la podrá encontrar en el bonito Foro Shakespeare, que se encuentra en la calle de Zamora 7, en la Colonia Condesa, en esta bonita megalópolis, cosmopolita CDMX. A unas cuadras del Metro Chapultepec. Atrasito del Metro Chapultepec. Nada más que ya nos lo van a encerrar, señorita, en el Metro Chapultepec. ¿Por qué ahora? Ah, pues es que no, ve que ya estuvieron ararreando desde Pantitlán hasta, desde la Pantimedia hasta Valderas. Este, ya llevan casi un año más, ¿no? Entonces ya le va a tocar ahora a la, a la, a los plebes del otro lado. ¡Ah! Le va a tocar. Pero bueno, ya ve que llega observatorio y allá, ya sí que diga bonito, bonito, así que bonito, ¿no? Don Zoylo, ¿qué es lo más bonito que le ha pasado en sus funciones? ¿Cuál es la anécdota más bonita que le ha sucedido? ¿Qué cree? Este, fue, fue, ha habido de todo. No sé si usted vio que llegó de repente una acompañante a la función, eso ha sido de lo más, eso me dejó de repente hacia las de, y digo, ay, ¿qué hago? No, no sabía. En los, en las casas de descanso, este, es como, es como recordar la infancia, ¿eh? Con todo respeto, ¿eh? Para, para mis, mis compañeros y es muy aleatorio. De repente se paran, de repente me gritan, de repente, de repente le digo que entra un poco como, ¿y este, este, ¿qué está diciendo así? Este, no pasa nada, ¿no? Pero eso, eso es cuando realmente la ficción supera la realidad, o sea, estamos así muy cercanos. Para que nos entiendan un poquito los que nos están viendo, pues resulta que donde se presenta Don Soilo, pues es un lugar muy acogedor, muy íntimo, donde uno puede tomar, beber, y de repente a la mitad de la función entra un hombre de la calle, este, que, pues no había pagado el leto, ¿verdad? mi gente, y se acerca hasta el escenario porque quiere ver a Soilo de cerca y quería estar con él y seguramente quería platicar con él y abrazarlo y cantar con él, ¿verdad? Y sí, fue un momento muy bonito, emotivo, aunque pues bueno, no se sabe cómo manejar a personas que no se conocen, ¿verdad? Y es ahí en donde, repito, la realidad supera la ficción, digo, ¿y ahora qué se hace en estos casos? Don Soilo, hábleme de su corazón, ¿cómo está su corazón? ¿Qué es lo que quiere en la vida? ¿Por qué necesitamos ir a verlo, escuchar, cantar estas canciones el próximo domingo? Fíjense que es bien complicado, señorita, usted está tocando un tema y usted que conoce la historia, la historia de mi vida y de mi amor, podría decirle que que al mexicano le gusta el límite, al mexicano, y yo soy un mexicano promedio, pues la verdad estoy bien orgulloso, ¿no? Digo, nuestro corazón de repente se nos va a hacer así como chicharroncito, el corazón de repente se nos va a inflamar así como gavilán, ¿no? Cuando encontremos así a esa persona, el corazón se nos va a hacer pedacitos cuando nuestros seres queridos se vayan repartiendo, pero tengo el corazón grande, tengo el corazón grande, tampoco soy poliamoroso, no me vaya a malentender, no tengo corazón de condominio, no, ¿cómo no? Es un corazón grande en el cual yo estoy aquí para compartirles la música, para compartirles mi vida, para que vean que mi vida pues podría ser su vida, podría ser la vida de algún tío, de tu abuelito, de alguien muy cercano, y no importan las vicisitudes, ni los problemas, ni las problemas, ya saben, unos pedillos, no importa, no importa, nosotros como mexicanos y como la humanidad misma, pues nos gusta el baile, nos gusta cantar, nos gusta recordar, nos gusta chupar, nos gusta hacernos amigos de las personas que ni conocemos, entonces, entonces, fíjese, yo he ido a la Ciudadela a invitar a la gente a que vaya a ver suelo, y se me quedan viendo así como, ¿esto qué? No sé, digo, vaya, vaya, señorito, con confianza, pague su boleto, y si no le gusta, le regresamos su dinero, y hasta el día de hoy, señorita, no hemos regresado ni un boleto, entonces, ¿usted qué dice? pues eso es un contacto humano, ¿no? Por una hora y media, dése usted la oportunidad de dejar el celular, de dejar los pedidos allá afuera, los adeudos, los males de corazón, vaya, tranquilo, mire, es lo que le decía, están los boletos en 2.50, pero usted vaya, Majo es mi íntima, la señorita de la taquita, entonces usted le puede decir, pues, ¿cuánto traen? ¿Cuántos descuentos hay? Tenemos repartidos en algunos puntos de la ciudad, hay descuentos, cortesías, pues porque a nosotros no nos interesa que la gente, que la gente vea el teatro, nada más que no nos espante, ¿no? Luego, pero allá afuera, ahí, yo creo que por eso es, no sé si le dio o no le di, señorita, dígame. ¿Y qué? ¿Me dio o no me dio qué? Es si le contesté su pregunta. Claro, 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 claro que me la contestó, pero yo quiero saber también, Sol, ¿qué onda con tus vicios? Por ahí tienes un vicio, ¿por qué? Cuéntanos. Híjole, señorita, ese tema, ¿así como va? Pues es que, es parte de nuestra naturaleza dialéctica, es parte del Eros y el Tánato, es parte de lo apolino y dionisiaco, si se han leído, si me leí también al Nietzsche, y al grupo Nietzsche también, ambos, fíjense que, que, yo ya voy de salida, yo ya voy de salida, y, 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 y ya decía, este, por eso se perdió la poética de Históte, no, espérenme, no creo que estoy divagando nada más, por eso se perdió, porque, los defectos, señorita, los vicios, de repente extrapolados, pues, se hacen un carácter cómico de la situación, muy tragicómico puede ser en su momento, porque, la mayoría de los vicios, nos llevan a la muerte, es lo malo del dinero, es lo malo del dinero, tener mucho dinero, ¿qué te da? te puede dar, salud, te puede dar felicidad, te puede dar estabilidad, te puede dar viajes, pero puedes decidir, con qué te quieres morir, hay muchos vicios, uno puede apostar, uno puede fumar, uno puede beber, uno puede comer, uno puede no comer, uno puede enviciar, con una persona, con el celular, o sea, no es que estoy, no me estoy justificando, no me estoy justificando, yo le estoy contestando, ¿no? Pues es parte de la incongruencia del ser humano, usted pregunte, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, es que, es que soy vicioso del Instagram, y me da un aviso, cada 10 minutos, de oye, ¿no quieres darle corte? Imagínese, imagínese, no, no, otros, pero, pero pregúntele usted, a alguien que fuma, que bebe, ¿por qué lo hace? A las relaciones tóxicas, y no nada más de pareja, a las relaciones tóxicas, de personas, estoy, estoy o no divagando, estoy o no estoy bien, bueno, no sé si estoy bien o mal, pero, lo entiendo, y por eso, quiero que la gente vaya a ver a Soilo, para que se identifique, se identifique con su vida, con los amores, con lo que le pasa, pues con esta pérdida, luego de la esperanza, de qué querer hacer en la vida, y, a ver, Soilo, ¿quién cree que es la pareja ideal, para llevar al teatro, a ver a Soilo Prohibido, yo fui a mi papá, y nos la pasamos increíble, pero, ¿a quién se puede llevar? A la tía, a la abuelita, a la novia, a la vecina, al primo, a ver, ¿quién sería la pareja ideal, para ir a ver a Soilo Prohibido? Pues depende del sapo o la pedrada, ¿no? También depende en qué tono vaya usted, pero no, como usted lo menciona, fíjese, puede llevar a tu papá, a tu mamá, puede llevarlos a los dos, a tus abuelitos, Y si están divorciados, pues va a una función con uno, y a la otra con otro, al fin que todas las funciones son diferentes. Sí, 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 si vas en afán de ligue, este, es más, si alguien te cae muy mal, y quieres que se aburra, lo llevas a ver a Soilo, ¿no? Va a decir, es así, la tortura eterna, ¿no? Entonces, yo creo que pueden llevar a quien quieran. Yo nada más les recomiendo, este, ahí dice de 12 para arriba, y fíjese que de 12, 15 todavía están chiquitos, todo, pero no nos vamos a magullar, o sea, de repente se me olvida un poco, digo dos, que tres, este, maldiciones, ¿no? Y hablo de dos, tres temas, de repente incómodos, ríspidos, ariscos, de esos que le dan escozor, pero es, parte también de la naturaleza, está chiquillo, ¿no? Ya, 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 ¿no? También pueden llevarlo, ya más chiquitos, pues quién sabe, ya se aguantan, ven la mitad de la obra. No, vayan, vayan, la pareja perfecta es la triaeja, sean poliamorosos. ¿Qué es? ¡Ah! Sean poliamorosos y lleven a su novio, a su novia, a su esposa, a su amante, a su mamá, a la mamá de la mamá, al amante de la mamá, y al amante de la mamá, a la suegra, ligue, al jefe de la oficina, quien quieran, lleven, 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 lleven. Soy lo que agasajo estar contigo platicando, ya casi se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Bueno, no sabes qué ganas tenía de verte, de platicar contigo. Este, me saludas a Pueblo López, por favor, le dices que se siga portando bien. Y vamos a recordarles que vas a estar todos los domingos a las seis de la tarde en el foro Shakespeare, que es República. No, 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 no es República, es la calle de Zamora 7, este, en la Condesa, se puede comer ahí, está padrísimo, ya saben en cuánto está el costo del boleto, y si quieren un descuentito, vayan, pregunten, pero no dejen de ir. Aparte, domingo a las seis de la tarde, está increíble, regresan temprano a su casa, y empiezan la semana así, increíble. Algo más que nos quieras compartir, don Zoylo, por favor, invítanos, invítanos para ir este domingo. Se me olvidó, se me olvidó en las redes, justamente, arroba Pueblo López, es que yo no puedo, pero le ponen arroba Pueblo López, si quieren descuentos, escriban, si el que no habla, Dios no lo oye. Entonces pueden encontrarlo en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el YouTube, en el TikTok, y en el OnlyFlan. ¡Ah! Muy bien. No, al contrario, muchísimas gracias, gracias al maestro Eder, que nos ayuda siempre a hacer este tipo de contactos. ¿Sabe qué? Le agradezco, que haya ido usted, que haya disfrutado mucho esta función, que la haya visto. Yo me puse un poco nervioso, dije, ay, me están poniendo acá, ay, a puro cuarto bar y todo, pero no, no, uno es humilde. Nos la pasamos increíble, y estoy segura que así se la va a pasar a toda la gente que vaya. Tu temporada va a estar llenísimo, y quiero recordarles que esta entrevista se va a quedar grabada en Instagram. El link lo pueden compartir en Facebook, en WhatsApp, para que te vean, te conozcan, te escuchen, y mueran las ganas de ir a verte, y a cantar esas canciones contigo, y a pasar esa bohemia, y conocer tu vida, porque es lo que... No diga muchas groserías, ¿verdad? No, las justas y las necesarias. Ah, bueno, perdónenme, porque si no, es que es en vivo, ¿verdad? Ya, ya no, avisen. Bueno, estamos a la orden, señorita, yo le agradezco muchísimo que, que usted tenga este, 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 esta atención, y cuando quiera repetir, avise. Ah, no, o sea, si compromete la, me gusta repetir, eso es todo, vamos todos al teatro, los invitamos a ver Soylo, lo prohibido, en la bambalina del foro Shakespeare. Soylo, un beso, un abrazo, donde quieras que estés, y nos vemos pronto en el teatro. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches.